¡Piñón! ¡Piñón! Pero ¿cómo puede ser, piñón? Primero se escucha el ruido, después una copla, después te desafinó, piñón. ¿Por qué dice que desafine, cabrito? ¿En qué parte desafine? Todo el tiempo, piñón. Hasta cuando respiraba, piñón. Ah, sí, cabrito. Le aviso una cosa. No se puede desafinar cuando uno respira, ¿sí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logró, piñoncito! ¡Felicitaciones! ¡Cabrito! ¿Sí? ¿No habrá sido el micrófono? Yo en un momento escuché un ruido extraño. Como... ¡Cri-cri! ¡Exactamente! Un ruido como... ¿Usted escuchó lo que yo escuché, eh? Sí, me pareció escuchar un... ¡Ah! ¡Cri-cri! ¿Qué es eso, cabrito? No sé, piñoncito, pero se escucha fuerte. Se escucha como si lo tuviéramos en nuestras propias narices. ¡Sí! ¡Uy! ¡Tengo un grillo en mi nariz! ¡Y yo tengo una nariz de payaso en las patas! ¡Un grillo que habla! ¡Oiga! ¡Usted es un cabrito que habla y yo no hago tanto escándalo! ¡Tiene razón, eh! ¡Yo soy un animalito evolucionado que se entiende con los humanos! ¡Yo soy un bichito evolucionado que se entiende con los humanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no me gusta nada, piñon! ¡Soy el superagente Cri-cri! ¡Y tengo una misión para usted! ¿Para mí? ¡Pero yo no cumplo misiones, eh! ¡Yo hago funciones! ¡Porque soy un payaso! ¡Y yo su representante! ¡Así que si quiere una función tiene que hablar conmigo! ¡Gob! ¡Cabrito! Es un chiste, ¿no? ¡Síganme la corriente, piñón! ¡Que este lo quiere engatusar! ¿Usted cree? ¡Ja! ¡Es un chanta! ¡Es más, me hace acordar a alguien! ¿Qué mira, piñoncito? ¿Qué mira, piñoncito? Yo creo que sé a quien le hace acordar. Escúchame, piñón fijo. ¿Usted es payaso? Sí. ¿Músico? Sí. ¿Tiene un amigo que es un cabrito muy pesado? Sí. ¡Epa! ¡No se haga el vivo! Por favor, piñón. ¡Venga conmigo! Mire, yo y mis amigos lo necesitamos. No, yo no. Sí. No, no. ¡Akeno! ¡Akessi! ¡Akeno! ¡Akessi! ¡Akeni! 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 ¡Akeno! ¡Akeno! ¡Akessi! ¡Akenu! ¡Basta, eh! ¡Basta! Ya, déjese de a que sí, a que no, a que mu, a que ni. Aquí la binchuquita esta, ¿eh? Grillo. Bueno, aquí el bichito este chiquito. ¡Le digo que soy un grillo! Bueno, cállese, pequeño saltamonte. Aquí la aceitunita esta lo quiere contratar, piñón. Y usted tiene un compromiso con el público, piñón. Y yo, como su representante, tengo algo mucho más importante. Tengo un porcentaje de cada actuación suya. Así que ahora mismo me voy a buscar un contrato y usted le va a hacer un show al cascarudito este y a todos sus amigos. Por acá tenía un contrato. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, no, no! No, yo no quiero un show. Quiero que venga conmigo porque en mi pueblo tenemos muchos problemas. A ver si entiendo. Usted vive con bichos chiquitos. Sí. Que tienen un problema enorme. Sí. Pero yo soy un payaso normal. Ni muy chiquito, ni muy enorme. ¿Cómo voy a hacer para ayudarlos? No se preocupe. Eso se soluciona fácil. Venga conmigo. A ver. A ver acá. A ver debajo de... Uy, aqui una pelotita. A ver acá voy. Acá, acá te miras vos. Mira dónde lo había. Acá está el contrato. Ja, 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 ja. Vos a verle eres, grillito, grillito, piñón. Ey, piñón, grillito. Ey, grillito. Te llevaste mi estrella. Ey, grito. Te llevaste mi estrella. ¿Y yo? Me queda en la luna